Me siento emocionada cuando tú estás cerca Parece mentira cuando tú me besas Tengo un poquito de vergüenza Soy tímida, pero tú me la quitas Cuando me miras con esa carita Y esos ojitos que brillan Soy tímida, pero tú me la quitas Cuando me miras con esa carita Y esos ojitos que brillan Como si yo fuera lo que tú quisieras ver Hasta en vez de ser Lo que tú quisieras ver Hasta en vez de ser Dicen que piensan que no es verdadero Que saben ellos de amor sincero Si no tengo ni un peso Pero con mi beso te levanta el cielo Y de vuelta en un cometa con tu nombre impreso Puedo ser un poco tímida, pero por ti mi vida me pongo un poco atrevida Soy tímida, pero tú me la quitas Cuando me miras con esa carita Y esos ojitos que brillan Y esos ojitos que brillan Soy tímida, pero tú me la quitas Cuando me miras con esa carita Y esos ojitos que brillan Como si yo fuera lo que tú quisieras ver Hasta en vez de ser Lo que tú quisieras ver Hasta en vez de ser Y mientras tanto sigo aquí Intentándolo por ti No sé si este será ese hit Quieno de la casa en Madrid Me siento emocionada cuando tú estás cerca Parece mentira cuando tú me besas Soy tímida, pero tú me la quitas Cuando me miras con esa carita Y esos ojitos que brillan Soy tímida, pero tú me la quitas Cuando me miras con esa carita Y esos ojitos que brillan Como si yo fuera lo que tú quisieras ver Hasta en vez de ser Lo que tú quisieras ver Hasta en vez de ser Baby, yo te quiero ver Tengo Mariana más, yeah Lo que tú quisieras ver